Vengo de familia que canta, entonces ya lo traigo en la sangre. Gracias a toda la trayectoria, he concursos fallidos, me hizo llegar hasta aquí. A mí me gusta cantar desde chiquita, podría decirse. Mi chispa sería más como los musicales. Pues nunca había estado en un escenario. Primero estaba con los ojos cerrados y ya como que empecé a agarrar confianza. Desde muy pequeño me gustaba mucho cantar La Mochila Azul de Pedro Fernández y mis papás me incitaban a que cantara en concursos y que siempre me diera a conocer y que hiciera lo que más me gustaba. Sí, sentía muchos nervios, pero después como que me fui envolviendo en la canción y pues ya como que desaparecieron y me sentí cómoda, en paz. Yo siento que va a ser una parte muy importante de mi vida, que me va a abrir muchas puertas en el futuro. Hace mucho me dijeron, ruge, estoy haciendo lo que me gusta, algo que me llena. Ha sido un éxtasis desde que llegué, que no he podido controlar. Simplemente decía, estoy feliz, estoy feliz, estoy muy feliz. La mujer aquí es muy valorada en la música. Yo dije, hay tiempo que brillar. O sea, cuesta lo que me cueste, pero voy por todo.